Amigos, ¿cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, como dice el título de este vídeo, hoy os traigo un poderoso ejercicio metafísico para solucionar cualquier problema. Te pido que prestes mucha atención, dado que aunque el ejercicio es muy sencillo, pero requiere algo de, digamos, de técnica. Por ello, por favor, atento. Bien, para hacer este ejercicio metafísico, para solucionar cualquier problema, se necesitan dos personas. Si es posible, dos personas de confianza que se conozcan, aunque en principio se podría hacer con cualquiera. Pero busca a alguien de confianza, puede ser tu pareja, puede ser un amigo íntimo, quien tú quieras. Bien, ahora los dos os tenéis que poner en un cuarto, sentados uno enfrente de otro. ¿De acuerdo? Primero, uno de vosotros tiene que pensar con los ojos cerrados, las manos en las piernas, relajado. Tiene que pensar en un problema, en un problema que le esté agobiando, el que sea. Sea de dinero, sea de salud, de lo que sea. Bien. Entonces, la persona uno va a estar pensando todo el tiempo en ese problema, visualizándolo, sintiéndolo, sintiendo la angustia que le causa ese problema. Bien. La persona que está enfrente, que le vamos a llamar individuos, tiene que estar visualizando la cara de su amigo o de su amiga y repitiendo en su mente, el amor es todo lo que existe. Bien. El individuo dos tiene que visualizar la cara de su amigo o amiga que está enfrente y que está pensando en un problema y tiene que visualizar cómo de él, de esa persona, sale la energía del amor, una energía rosa y entra en esa persona. Y a la vez que visualiza esa energía saliendo de él y entrando en la persona que tiene enfrente, tiene que repetir en la mente, el amor es todo lo que existe. Así lo hacemos unos tres, cuatro, cinco minutos. Bien. Ahora cambiamos los papeles. La persona que estaba pensando el problema ahora cambia su rol y va a ser la que envíe la energía del amor. Y la otra persona que antes enviaba la energía del amor es la que ahora va a pensar en un problema. Bien. Pues lo mismo que antes, pero cambiado los roles. Es decir, la persona que pensaba antes en amor, ahora tiene que pensar en un problema que la agobie, sentir ese problema y la otra persona, que ha cambiado el rol ahora, pues tiene que visualizar cómo de su corazón, de su ser, sale una energía rosa, brillante y entra en la otra persona a la vez que repite mentalmente, el amor es todo lo que existe. Todo el rato repitiendo, el amor es todo lo que existe. A la vez que sientes energía de amor. Bien. Después de tres, cuatro o cinco minutos, las dos personas tienen que estar en calma y tienen que sentir que no hay ningún problema. Tienen que sentir calma, paz. Bien. Diréis, Alberto, ¿y esto es el ejercicio poderoso? Sí. Si se hace, como yo he dicho, solo hay que esperar muy poco para ver milagros, los resultados. Os puedo decir que este ejercicio que me lo enseñó mi maestro hace más de 30 años, uno de mis maestros, Kevin, yo también con incredulidad, entre comillas, lo hice, pero lo hice con fe y fuerza. Y el problema que tenía en ese momento, al día siguiente, solucionado. No al mes, a la semana, al día siguiente. Te pido que pruebes, que experimentes. Nunca me creas nada a lo que yo digo en mi canal, ni mis libros, ni mis cursos. Siempre pido que experimentéis lo que yo os enseño, porque ahí es donde se ve si es verdad o no. Este ejercicio es uno de los muchos ejercicios que voy a enseñar en el curso que voy a impartir ya la semana que viene. Ya solo queda una semana. El sábado y domingo que viene, 23 y 24 de octubre, a las 18 horas pm de España, en directo, voy a dar un curso para el cual ya están apuntados 19 personas. En ese curso, transforma tu vida con la metafísica cristiana. Te voy a enseñar qué es el Cristo interior. Te voy a enseñar cómo despertar tu Cristo interior. Te voy a enseñar qué es la metafísica, cómo trabajar con ejercicios metafísicos. Te voy a enseñar qué son las siete leyes metafísicas y cómo aplicar profundamente cada una de ellas. Te voy a enseñar muchos ejercicios poderosos como el que te acabo de enseñar ahora, que en dos días te van a dejar, te lo prometo, la boca abierta. Pero hay un problema. El problema es que hoy domingo se termina el plazo para admitir más alumnos y con él también la oferta de 77 euros en vez de 300 euros para las 25 primeras personas. Así que si quieres transformar tu vida, conocer técnicas poderosas, pues tienes que apuntarte ya. Envíame urgentemente ahora mismo un email albertolajas.com o un whatsapp más 34 67 673 14 63 para que te dé el link de pago de la oferta. Una vez que termine el domingo, el día de domingo, ya nos admitirán más alumnos. Por lo que quiero que entiendas que este curso, aparte de que es uno de los más grandes que he hecho, uno de los más poderosos que he hecho, es el último. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, no voy a dar más cursos porque me voy a centrar solo en dar terapias y hacer otra serie de proyectos. Así que luego no vale decir, bueno, yo ahora me va mal, ya la haré más adelante. No. Además, si no puedes asistir en directo, decirte que el pago incluye recibir las grabaciones de los dos días, porque hay algunas personas que me han dicho que no pueden asistir, pero se les va a dar las grabaciones. Si no puedes asistir con el pago, incluye que te daré el PDF del texto del curso de los dos días, más recibirás la grabación de los dos días, más si haces el pago ahora recibirás dos de mis libros más vendidos en PDF, el libro secreto de Merlín y el manual de magia abercaminos de Merlín. Y además, al acabar el curso, recibirás un diploma de acreditativo de que has asistido al curso en PDF. Pero para todo eso, debes darte prisa porque hoy domingo, último día, ya no permitiré que entre nadie más. Gracias por ser, por estar y recuerda, el poder está en ti, pero está dormido. Solo hay que saber la forma correcta de despertarlo. Namasté. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.